Hola chavitos, bienvenidos aquí a este espacio, en esta ocasión te traigo el tan esperado Community Day de Prime Que si, ya llegó, ya está aquí Moshin, lo vamos a estar probando con ese puño de furia Que la verdad está bastante roto, está llegando nada más de 4 básicos La verdad lo hace bastante spammer, de por si ya eres spammer, pero ahorita lo está haciendo un poquito más Aparte recuerda que tiene el 100% de probabilidad de estarse subiendo siempre el ataque Aquí también lo estamos acompañando con la bocajarra, para pegar fuerte Este muchacho debes de aprender a usarlo, debes de aprender que este muchacho es kamikaze El puño de furia es prácticamente para estar baiteando el abocajarro Pero también recuerda que el karate, el golpe karate es doble legacy este muchacho El golpe karate es legacy y también el puño de furia que lo va a estar aprendiendo a partir del día de mañana Desde las 2 de la tarde Y bueno lo estamos trayendo con un equipo bastante bueno, con un equipo top Porque vamos a estar probándolo, vamos a estarlo explotando a este muchacho Lo traemos con ese dosper, que ya sabemos que es un pokémonazo Y también lo estamos trayendo con ese gastronom, que también es bastante potente, es bastante bueno Y bueno, ahora sí, vámonos con las batallas Aquí bueno ya nos deshacemos de esa arañita Estamos reportiendo, estamos más bien aguantando el cambio Lo estamos ganando de una forma bastante buena Aquí entramos con nuestro muchacho, entramos con gastronom También te puedo decir que este Prime es el mejor cambio seguro del juego A partir del día de mañana, a partir del día de hoy, a partir del día que tú lo estés usando Recuerda que es el mejor cambio seguro que tú puedes estar usando en este juego En Pokémon GO Pero bueno, aquí ya se hacen de nuestros dos escuditos Y lamentablemente aquí es prácticamente arriesgar o morir Y ¿sabes qué? Morimos Porque nos avienta la bocajarro Que después el muchacho prácticamente ya tenía dos Recuerda que está llegando nada más de 5 básicos Para la siguiente batalla de Machine te pido que te suscribas Si no te he inscrito, si es recurrente a nuestros videos Si te gusta cómo narramos, si te gusta cómo editamos ¿Qué estás esperando Machine? Por favor, suscríbete y únete a la mejor comunidad de Pokémon GO Aquí en toda Latinoamérica Claro que sí Y aquí estamos empezando en frente de ese muchacho Que ya sabemos que es bastante castrozón Desde que le dieron esa psico onda Ese malabar se ha vuelto bastante bueno Pero vámonos por el golpe fuerte Vámonos por el golpe potente Que lo vamos a cargar Hasta el excelente, muy bien Nos da su primer escudito, muy bien Creo que vamos a ver que nosotros vamos a cubrir ¿O lo va a dejar pasar? No, Alex del pasado dijo no Vamos a cubrir Porque ya tenemos ahí el golpe fuerte Con el cual le puede hacer bastante Aquí hace el cambio Muy bien Y pues la verdad es que creo que aquí no está jugando De una forma bastante buena Le está guardando el último escudito A su muchacho, yo creo Porque está recibiendo esta fuerza bruta Que aquí se le dio con que se lo quería farmear Pues ya sabía que no No va a llegar el muchacho Y va a llegar a un juego sucio Y mejor se va a lanzar esta taladra Del cual debe ser un ¡Toma la medita! Muy bien, vamos a ver que es lo que hace el muchacho Entra con este chiquitín Entra con este closer Que se va a comer prácticamente aquí dos taladraduras La primera perfecta Es un tercio de vida Y va a llegar Sí, obviamente va a llegar Ese don, pero ya sabemos Lo aguantador que es Aquí de nuevo Va a cargar Hasta el excelente Muy bien No es toda la vida Ya lo sabíamos Necesita de tres taladraduras Pero si ese muchacho No lanza ningún ataque Se va a estar comiendo la tercera Muy bien Aquí cuenta de una forma correcta Ese closer Se deshace de nuestro muchacho Y aquí podemos entrar con nuestro Gastron Aquí a hacer este golpe Puerco Muy bien Que le va a meterle presión A ese escudito Que lo carga Hasta el excelente Muy bien Aquí no hace el cambio Porque ya sabe Que ya tenía muy cerca Esa roca afilada Aparte recuerda Que el golpe karate No está haciendo mucho daño Junta mucha energía Pero no hace prácticamente nada Su último Pokémon Es este mormeco Que ese muchacho La verdad es que Creo que ya no lo va a sobrevivir Este muchacho De hecho La verdad no sé Si sea mejor lanzar el puño furia Aunque Vean Ya está ahí Menos de media vida Pero Alex no se quiso arriesgar Se fue por el golpe potente Que es este abuacarrao Y es un Toda la vida Muy bien Y en el regreso De ese closer Ya tiene aquí el puño furia Que recuerda que está llegando Nada más De cuatro básicos Que es un Toda la vida Y este muchacho Nos está dando La primera victoria De este video Para la siguiente Batalla de Mushin Te pido que nos sigas En nuestras redes sociales Ya que tenemos Facebook Tenemos Twitter Tenemos TikTok Tenemos canal En Whatsapp De nuestras partidas A AlexBWall Oficial Y pues bueno Aquí hacemos el cambio Recuerda Mushin Que Prime Es el mejor cambio seguro De prácticamente Todo el juego Así es que Hacemos el cambio Y este muchacho Perfecto Cubre el primer Puño furia Nosotros también Vamos a cubrir Porque ya sabemos Que este muchacho También debe decir Que no aguanta Prácticamente nada Es un cañón de cristal Aguanta más o menos Muy poquito La verdad es que muy poquito Si le puede aguantar un cargado Pero la verdad es que Mejor que guardarle Los escuditos Ya tenemos el siguiente Puño furia Que el oponente Decide doble escudar Nosotros también Nosotros también vamos a hacer Vamos a hacer la misma jugada Vamos a doble escudar Y pues vamos a ver Que es lo que podemos hacer Que este muchacho También me estoy acordando Que nos hizo una jugadota Nos hace el cambiazo De Master Muy bien las panas Para el oponente Pero recuerda que nosotros Estamos ahí sobreviviendo Estamos ahí teniendo El cambio Que es lo más importante La ventaja del cambio Así prácticamente Nos podemos estar farmeando A ese Toxapex Rapidín Rapidín No vamos a lanzar Ningún cargado No vamos a lanzar nada O de hecho creo que si Creo que Alex del pasado Dijo que si Si va a lanzar Pero va a cargar Un poquito más Lo deja prácticamente Al rango De ese golpe puerco Y por favor Cántalo conmigo Que este debe de ser Un toda la vida Es un toda la vidita Muy bien Vamos a ver Que es lo que hace El oponente aquí Lo está pensando Lo está pensando Porque también sabe Que ese Cubo No tiene nada de energía Su último muchacho Cuidado Que es este Mol 3D Galar Que se está usando Bastante bien Este tiene el básico Que tenía las mismas estadísticas Del contraataque Pero la verdad Es que no es lo mismo La verdad es que no es lo mismo Siendo el contraataque Que era el más usado Siendo que este cargador Este básico Pues prácticamente Nadie lo tiene aquí Nos avienta un pajarazo Muy bien Nosotros vámonos directamente Por la taladradora Que le vamos a cargar Hasta la excelente Muy bien No dejamos que también Nos ganara ¿Por qué? Porque este muchacho Pues iba a entrar prácticamente Sin energía Entonces ya tenemos ahí Prácticamente dos golpes Puerco Que lo cargamos Hasta el excelente Es un tour de la vida Y así nos estamos llevando Una victoria más En este video Para la siguiente batalla Moshin Te doy las gracias Por llegar a este punto Del video De cross on Te mando un beso Te mando un abrazo Y recuerda que te mando Toda mi amarillo Una bolsita Y por favor Apóyanos Aquí en este community La verdad es que está La verdad es que está bastante Bueno Está bastante Sabrosongo Este muchacho La verdad es que está Prime Está llegando a un nivel Bastante potente Creo que él va a cambiar El meta Sí, sí Moshin Va a cambiar el meta A partir del día de mañana Y por favor Espéranos un poquito Más nochecito Porque también traemos El cargado Que le dieron también A Anihilate También lo vamos a estar probando Nos hicimos una encuesta Nos pidieron que hiciéramos Dos videos Uno de Prime Y uno de Anihilate Y nosotros Ya sabes que Sus órdenes Más bien Sus deseos Son órdenes Son órdenes Para nosotros Y sí Moshin No hacemos cortes Completamente Como si estuviéramos En vivo Sin cortes Moshin Porque hay que apurarnos Hay que apurarnos Para sacar este video Lo más rápido posible Y bueno Aquí estamos contra ese muchacho Que aquí no vamos a usar Ningún escudo Su último Pokémon Es este muchacho Es este Cerperion Que nada más cuidado Porque ese muchacho Sabemos que conoce El golpe aéreo Está llegando de 5 básicos Y nosotros somos Un poquito más rápido Un básico menos Para llegar al Puño Furia Que ya tenemos aquí El primero Que lo vamos a cargar Hasta la excelente Muy bien No cubre No cubre Perfecto Nada más que aquí Pues él tiene la ventaja De los escudos Pero no importa Porque vas a ver Que este muchacho Hace magia Aquí perfecto Ya se comió El primer escudito Del oponente Y recuerda Que ese básico de ventaja Es bastante Aparte Le estamos ganando La prioridad Prime Tiene un ataque Bastante alto Ya tenemos aquí El siguiente Puño Furia Que lo cargamos Hasta la excelente Muy bien Vamos a ver Que lo que es el oponente Otro escudito Muy bien Ese muchacho Ya no se quiso arriesgar Sabía que le íbamos a ganar La carrita Que la verdad es que Yo creo que también Se está equivocando Porque pudo haber farmeado Un poquito más Y eso pues nos da la ventaja De llegar a ese golpe Puerco Ese muchacho Esperemos que ya no lo aguante Que debe de ser un Toda la vida Muy bien Perfecto Y en el regreso De ese Bastiodon Ya no tenía nada que hacer Y nos estamos llevando Otra victoria más Para la siguiente Batea de Muchishin Igual ya te la sabes Vamos a ver Con nuestro Gastron Nos ponen enfrente De un Talonflame Que a este equipo La verdad es que Le va a estar doliendo Que ese muchacho Este de él Porque no podemos cambiar Por nuestros Donsfers Porque pues la verdad Es prácticamente Ese muchacho se va a ir Y nos va a dejar Sin el counter No podemos andar con Prime Porque calcinación Es prácticamente Media vida Ya lo comprobé Ya lo vi Ya lo chequé Y la verdad es que no Una calcinación Le duele demasiado Es por eso que tú Debes de entrar Más bien debes de quedarte Porque también Fíjate muchacho Fíjate nada más El problema Que le está dando Gastron A ese muchacho Que es volador Vean Aquí tiene que escudar Porque cuidado muchacho Cuidado porque el básico También le está doliendo Ese Ese bofetón lodo Recordemos Que está generando 10 de energía Y está haciendo Un daño bastante aceptable Y aquí vean Antes de que vaya a llegar Eso muchacho Eso Le metemos presión Le metemos ahí Bastante sabor Para que este muchacho Nos suelte la calcinación Y podemos entrar A hacer la farmación Y que es lo que te dije Vamos a entrar A probar A nuestro Prank Que vean Dos calcinaciones Más de media vida Pero bueno No importa Aquí ya tenemos dos Vámonos por el golpe fuerte Vámonos por el a bocajarro Que lo cargamos Hasta la excelente Muy bien Y entra Qué fuerte Qué poder Qué potencia Muy bien Aquí podemos dejar pasar Esta planta feroz Y también vamos a ver Qué es lo que trae Atrás Qué es cuál es Su último Pokémon Aquí no se está yendo Se me hace que es Alguien que le duele Que siente Que siente feo Que le duele Que lo lastima Ese Dunsburg Pero bueno Ya tenemos aquí La siguiente avalancha Ese muchacho no está cubriendo Recordemos también Que nuestro muchacho Todavía tiene prácticamente Un aguacajarro En la parte de atrás Vamos a cubrir Esta planta feroz Y su último Pokémon Como lo habíamos predicho Es un Dubon El cual le va a estar Doliendo bastante Esa avalancha Que la cargamos Hasta la excelente Aquí Entramos rapidín Rapidín Antes de que nos va a llevar Un cargado Ya tenemos al boacajarro Y esto debe de ser Un todo de vida Muy bien Perfecto Nada más que cuidado Porque ese muchacho Nos anda farmeando Muy bien Lastimasamente Nuestro Dunsburg Con un básico Se está llevando La última victoria De este video Y como viste El desempeño De este Prime Creo que está bastante bueno Y para mí Que va a cambiar El metal Y no te vayas Muchísimo Porque recuerda Que más tardecito Te traemos El siguiente video Que es de Anígile Y recuerda Con honor Hasta el final Nos vemos En el próximo video Bye